Pero con una personalidad arrolladora Versátil, dinámico, con una chispa única en el escenario Toda una super estrella Toño, 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 Toño De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse ¡Suscríbete al canal! 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 Le quité la fuerza, yo le apago el fuego Le chupé la caña, pa' que no inventes Yo no estoy pegado, le gusto a la gente Ya tuve mi brother, estoy aquí presente Le quité la fuerza, le chupé la caña Yo chupé la caña, pa' que no inventes Yo no estoy pegado, le gusto a la gente Ya tuve mi hermano, hoy es rapa todo Y estoy... I love you, bro ¿Quién podrá decirte yo? ¿Alguien que me detenga? Sí, carayón, pa' que no inventes Yo chupé la caña, yo chupé la caña Yo chupé la caña, yo chupé la caña Yo chupé la caña, yo chupé la caña Y yo chupé la caña, yo chupé la caña Continúo disfrutando del mejor merengue En The Xtreme Xtreme Díganla, no me hable de ella Que su nombre sepa Este es un mal pago que tengo mi amor Y no quiero saber nada más Díganla, que la noche me espera Y me duele aceptar Que ya fue mi mundo que cambió mi amor Por quererlo ganar Nada porque ella quedó en mi piel De ser de cualquiera Con heridas que duelen Con heridas que siempre En el fondo del alma Se va a dar una huella Nada porque ella quedó en silencio Es el cielo de estrellas Con heridas que duelen Con heridas que siempre En el fondo del alma Se va a dar una huella Nada porque ella Oh, 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 oh Hola 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 Díganla, no me hablen de ella Que en su nombre hace mal Este es un barato que te comió mi amor Justo por la mitad Nada más que te ha quedado en mi cuerpo Un tente de cualquier Con el que crees Con el que siempre En el fondo del alma Que me ha dado una huella Nada más que te ha quedado en mi cuerpo Si ves el cielo de entre ellos Con querida que dueles Con querida que siempre En el fondo del alma Que me ha dado una huella No me hablen de ella De la luz Que nadie me hable de ella Nadie, 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 nadie Nadie me hable de ella Aló, aló, aló Aló, aló Aló Música En el silencio, en el cielo de estrella Con querida que suele, con querida que siempre En el fondo del alma, llevará de una huella No me hable de ella, no, de ella Seré la única que más te sabe Easy, baby, I love you, baby, I love you, sexy Antonio, pa' Puerto Rico Antonio, I love you, Soto Mayor Soto Mayor Cristóbal, no me hable de ella, Cristóbal De extremo a experto El programa que llevó para quedarse Luego de colegio siempre me esperaba ella Por ese camino largo del amanecer Con sus manos blancas hacia abajo de papel Hoy recuerdo yo su risa de ella como ayer Adolescente, vuelvo a Dios En contra de mi canción A renacer el silencio de la voz Adolescente, vuelvo a Dios En contra de mi canción A renacer el silencio de la voz Y yo sé que tan asunto Adolescente, entiendo Contando las últimas monedas Y en aquel bolsillo me quedaron Y me dejaban el silencio de la voz Y al cigarrillo de la tarta que moría Con el sol Yo sé que tan asunto Adolescente, entiendo Contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedaron Y me dejaban el silencio de la voz Y al cigarrillo de la tarta que moría Con el sol Ay, 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 ay Y si ve, mi suave, mi suave Ay, 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 la grande Ay, 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 ayay Otra vez Mantequilla Flaco Llegó Chelito ¡Aloj, aloj, aloj, aloj! ¡Aloj, aloj, aloj! ¡Aloj, 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 aloj! ¡Eso es en Navidad! ¡Ya Navidad pasó! ¡Sí, fue en la ciudad! Y Delfonso está como cruzado. ¡Sí, sí! ¡Está cruzado! Quiero saludar a Cristóbal, al español Cristóbal. ¡A Cristóbal, sí, amigo mío! Cristóbal, gracias por venir, gracias por estar aquí. ¡Ponte ahí Cristóbal! La cual tenemos una preciosa gira allá en Europa, la cual está trabajando. ¡Ponte ahí Cristóbal! ¡Ponte ahí Cristóbal! Es el gran Cristóbal, la cual está aquí de visita y lo queremos muchísimo. Anda hablando con Wilson Sánchez, con Sotomayor para una gira allá en Europa. Vamos a darle un aplauso a mi querido amigo Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Sotomayor va para Centroamérica también contigo. Puedo ver, claro. ¿Él no se queda? No, jamás se queda. Jamás se queda. ¡Soto! ¡Esa es tu macota! ¡Esa es tu macota! Aunque tengo que llevarlo algunas veces con un batoncito, ya está medio... Pero ya... Él está ahí. Él está ahí. Te quiero mucho Soto. Y él te quiere mucho también a ti. Sí, yo quiero saludar en Puerto Rico a mi hijo Antonio, que me acaba de tirar un e-mail que me está mirando. Antonio, balance Antonio y toda la gente de Puerto Rico. Un saludito para ellos. Con cariño para ti. Estamos tratando de ir pronto ya para Puerto Rico. Ok, ok. La cual voy a cantar ahora con... Voy a lanzar un tema también con mi hijo Antonio, que ya se va a lanzar, como lo dije la otra vez. Pero ya sí tiene el vico que va a salir a la calle. A mi grupo, mi orquesta. ¡Estrella! Dame un aplauso allá arriba a la gente de allá, de allá, de allá. Un aplauso para mi estrella, mi grupo, querido. A mis hijos, a Mínimo, a Pepe, Alberto. Toño, que me informa producción que las redes sociales están enloquecidas con tu manera sobria de vestirte. O sea, que sacaste lo galáctico y te pusiste sobrio y elegante. Bueno, yo que... Dicen las redes que te ves lindo así. Ay, gracias, gracias para todas las redes. Que no me enreden mucho las redes. Tú estás como romántico hoy, Toño. ¿Romántico? No, yo tengo de todo, tengo de todo. Ahora voy a hacerte algo que hace mucho que no hago en televisión. ¿Cuál? Yo quiero saludar a... Con el permiso de toda mi gente. Con el permiso de todos mis dominicanos. Al presidente de la República Dominicana. Al señor Danilo Medina. Con este tema. ¿Cómo? ¡Toño Rosario en el número uno! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! El viento no quiere soplar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! La ropa llega a boletar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué lindo te ves Alemán! ¡Qué calor! 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 Y por la playa caminar, qué calor, qué calor, tu mano quiero, yo tomo acá. Y por la playa caminar, qué calor, qué calor, tu mano quiero, yo tomo acá. Y por la playa caminar. ¡Aló! ¡Tucuquito! ¡Darrámico! Ramón Carmen, hace calor, hace calor. Papá Liqueza, eso toda yo, papá Liqueza, papá Liqueza. ¡Oh! Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, el viento no quiere soplar, qué calor, qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar, qué calor, qué calor, qué lindo, debe estar del mar, qué calor, qué calor. ¡Tumano quiero, yo tomo acá! Y por la playa caminar, tu mano quiero yo tomar gol Y por la playa caminar, tu mano quiero yo tomar gol Y por la playa caminar Y por la playa caminar, tu mano quiero yo tomar gol Y por la playa caminar, tu mano quiero yo tomar gol Y por la playa caminar, tu mano quiero yo tomar gol ¡Israel! 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 y cuando pierdas todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sientas miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y yo me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo revolveré y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo revolveré de hierro para endurecer la piel y aunque los sueños se me rompan en pedazos yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré Ramón Calme, resistiré Ramón Calme Tú lo verás que yo sigo acabando Cuando pierdas toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se me borren los recuerdos Y yo me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y camante Me seré y aunque la luz me vuelva a despedazar Soy como el mungo que se dobla pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los sueños se me rompan de pedazos Yo resistiré, yo resistiré Yo resistiré, yo resistiré ¡Wilson! Yo resistiré, resistiré Los huizos Los huizos Los huizos Los huizos Los huizos Los huizos ¡Eh! ¡Oh! ¡Te la ves! ¡Aló! ¡Aló! Tu cuquito ¡Ah! ¡Mancos Mantequilla ¡Luy Lluyubere! ¡Resistiré, Lluyubere! ¡Oh! ¡Cara vez! ¡El Lobo Malo! La vida es una tómbola Tom, tom, tom La vida es una tómbola Tom, tom, tom Y no tiene color Oh, 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 oh Se encuentra en el amor Oh, oh, oh Yo me vuelvo una tómbola Tom, tom, tom A mi doy en mi tómbola Tom, tom, tom Y no tiene color Oh, oh, oh Tom, tom La vida es una tómbola Tom, tom, tom La vida es una tómbola Tom, tom, tom Y no tiene color Oh, 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 oh Se encuentra en el amor Oh, oh, oh Yo me vuelvo una tómbola Tom, tom, tom A mi doy en mi tómbola Tom, tom, tom Que chula está la tómbola Tom, tom Me queso como mi tómbola Tom, tom, tom Me queso como mi tómbola Tom, tom, tom Yo me quedo con mi tombola, mamita y mi tombola. Tombola, y 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 tombola. Mi loca chiboloso, so tapulo. Mi compadre Guido, mi compadre Guido, mi compadre Guido, aló, aló, aló. Mi tres troncenas, luceros, llega hoy, mita, pa' que no inventen. El mercatario, Puerto Rosario Galápico. Mi tres troncenas, luceros, y tombola, 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 y Música ¡Aló! 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 ¡Tres trompetas! ¡Muñeco! 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 ¡Muñeco!